El crecimiento de México tiene muchos rostros. Hace nueve años, mi hijo y yo empezamos a vender pewter en una cochera. Y nos acercamos a la Secretaría de Economía para que nos enseñaran a exportar nuestro producto y comercializarlo mejor. Ahora somos más de 90 personas y exportamos a Europa y América. Apoyos para más de 400 mil pequeñas y medianas empresas. Hay que ser tenaz para que un negocio funcione. Fíjate en México, Secretaría de Economía.